Con mucha alegría y con mucho gusto aquí en Alfarería de Dios, 10-14 minutos de la mañana y con un invitado súper especial, nos llega directamente desde Roma el padre Luciano, padre corrijame su apellido, Ciciarelli Ya, ya se salió en italiano Ok, va bene Se salió en italiano, perfecto Padre, bienvenido a esta su casa, Popular 1130, Alfarería de Dios Un gusto tenerlo con nosotros aquí Y bueno, conversar un poquito acerca de esta misión, verdad, que ha venido usted a traer a la Arquidiocesis de Barquisimeto Cuéntenos un poquito, padre Luciano, de su visita aquí en nuestra Arquidiocesis Sí, sí, gracias hermanos, es la primera vez que vengo a Barquisimeto Soy bien de cada año, hasta que tuve la oportunidad, me invitaron para, de pronto fue los 50 años de mi señor Cilivero También me invitaron a dedicar a la Arquidiocesis de Barquisimeto, a los 20 de los medios Varios días y celebrar a los 50 años Así que ahí me siento como en mi casa, que está él, sobre todo, donde más me apoyo Como coordinador de la Arquidiocesis de esta presencia mía Y aquí el librito que tienes en tus manos, acabo de regalarte, estamos regalando a todo el mundo Exactamente, esa ya es la cuarta edición Aquí dice, cuarta edición de Venezuela Y entonces, y pues hemos sacado 5.000, ha salido recién de ayer Así que estamos sacando, y el libro es gratuito, exactamente la última página Se dice exactamente, dice, este libro es gratuito Pero solo para los grupos de Rosario, solo los grupos de Rosario O sea, ya sea en las iglesias, antes de misa de Rosario, etc. Ahí a cada uno le toca un libro Y deben leerlo una página mínimo mensual, ojalá cada semana Igualmente en sus casas con sus vecinos Es que prácticamente así está resumiendo toda la campaña Regalar el libro, repito, primero, segundo, tercera, cuarta edición Así que están regalando a todo el nacional Llegando esta madrugada, a esa la una de la madrugada Que ayer trabajé todo el día en los teques, anteayer en Caracas He recién llegado de Estados Unidos Ya estuve recorriendo varios países Nicaragua, Guatemala, Santo Domingo, Costa Rica, México, sobre todo Y aquí voy a seguir hacia el sur de Sudamérica Y después de hoy me ha llegado también una invitación a Australia También en el sur de Sudamérica Hacer que, repito, estar en el sur Pues visitando, y así como vuelvo a repetir Es el libro, es de donde nació esta campaña El mismo Papa Juan Padre II Aquí tengo exactamente una foto mía por el Papa Recién nombrado Papa Lo hemos visto otras veces Pero esa vez los demás conversamos este tema De promover este libro, esta devoción mariana A nivel mundial Que fue, digamos, el cambio del rumbo de su vida Aquí he puesto el testimonio debajo de la foto del Papa conmigo Y he puesto exactamente al fondo, el último capítulo Dice, la lectura de este libro Dice Juan Pablo II A significar de mi vida un decisivo cambio de rumbo O sea, exactamente, prácticamente, como si no sería Papa No sería, digamos, sacerdote No sería beato Sin este libro Cambio de rumbo Sabemos que era actor Era el actor Hasta dijo, muchas veces No quiero ser sacerdote Era feliz de ser actor Pero leyendo este libro Ya exactamente Ahí viene el lema también El numeral 233 de este libro Sabe el lema Totus Tus O sea, no basta dar como laico Él sintió en su corazón No, este dice Totus Tus Así como Jesús se ha entregado a nosotros totalmente No solo una tajada, cinco minutos Diez bolívares, etcétera Sino totalmente Hasta la última gota de su sangre En la muerte espantosa de la cruz Si Dios ha hecho tanto por mí ¿Cómo voy yo a estar, pues, digamos Controlando, a ver cuánto te doy, etcétera Como comerciante? Así que todo tuyo Es el lema de Juan Pablo II Sacado de este libro Y exactamente los que han seguido Yo creo que millones de gente La beatificación de Juan Pablo II Contra su mes Yo estaba, como estaba yo estoy diciendo Yo estaba en ese momento Ya estaba, había salido de Italia en febrero Ya estaba en Costa Rica Así que, pero me desperté madrugando Pues antes del trabajo del día anterior Pues me desperté a las tres antes Para poder seguir Y a cada rato El televisor enfocaba el lema Totus Tus De la Plaza de San Pedro Donde en Italia Pues a las diez de la mañana Se estaba realizando la beatificación Y entonces, de repente También es una preocupación del Papa Juan Pablo II Que hizo que después de muerto Siguiera invitando a todos los millones Veinte, treinta millones de peregrinos Aunque sea curioso Porque no todos son peregrinos Que van a San Pedro, al Vaticano Hay millones de budistas Que van de curiosos Para ver la Basílica Grandiosa El Vaticano Museo, etc. ¿No? Entonces a todos ellos El Papa les ha puesto Como este libro En la Plaza de San Pedro El enorme texto En, en, de mármol O sea, mosaico Si no, son pedazos de mármol Para que duren siglos Y ahí dice Totus Tus O sea, la gente que llega ahí al Vaticano A la Plaza de San Pedro Mirando las guías Cada una en su idioma Entonces cuando dice ahí Ahí dice Totus Tus A ver, van a averiguar en la guía ¿Qué cosa quiere decir? Que lo ha puesto Esto lo ha puesto Juan Pablo II La vida es el resumen Del tratado de Monfort Quiere decir Totus Tus Fue el lema de su vida Fue el Le cambió la vida de actora Etcétera Entonces todos los turistas del mundo Ahora conocen este libro Cuando van al Vaticano Y también Repite Entrando en San Pedro Yo saliendo de Italia O de yo siendo italian Yo Libé Roma Como tú acabas de decir Entonces Así es que Han de salir de Roma En febrero Para ya comenzar Mi gira Este que seguirá Hasta Sudamérica Hasta digamos Argentina Uruguay Chile Etcétera Entonces fui a ver El lugar Donde iban a poner El Papa recién En mayo Ya le había avisado Entonces voy a ver El lugar Que es a la derecha De San Pedro Entrando en San Pedro La primera Es la La famosa Piedad de Miguel Ángel Donde la Virgen Carga a Jesús La carta de la cruz Y entonces Ahí está Repito Pues la piedad De Miguel Ángel Y Que él compuso Este joven Miguel Ángel Tenía 23 años Cuando hizo la piedad Famosa Es una cosa increíble Muchacha Así que Tener una obra Tan Importantísima Que después Exactamente Miguel Ángel Volvió a Roma Después De 40 años Después de la piedad Y Que hizo el famoso Juicio universal Volvió a Roma Después de 20 años Ya viejo De 70 80 años Para levantar La cumplea de San Pedro Así que San Pedro Tiene muchas sobres De Miguel Ángel Durante lo largo De toda su vida Y repito Entonces Después de Miguel Ángel A la derecha De la piedad Inmediatamente Está el Papa Para que todos Los peregrinos Que llegan Los primeritos Sea a la tumba De Juan Pablo II Desde que murió Había 20.000 Diariamente Que visitaron su tumba Y era un problema De barcos de San Pedro Donde estaba la tumba Tremenda cola Ahí esperando Haciendo turno Y ahora en San Pedro Donde caben 30.000 personas A la vez Entonces ya la gente No hace falta Ni cola Ni control Todo Cuando quiere Y sale Cuando quiere Que hay bastante espacio Así que repito Llegando a la tumba De esa Yo a donde iba Que era la tumba Del Papa Mirando Al frente Del Papa Está una estatua De tres metros De San Luis de Monforte El autor del libro O sea que Juan Pablo Pienso yo Que el Benito XVI Escogiendo el lugar Donde tenía que estar El Papa Lo ha puesto Bajo este santo Porque sabe Que es Toda la santidad Hasta el papado Hasta el pontificado Del sacerdocio Es fruto de esto Como si San Luis Dijera Como si San Luis Dijera Digamos A Juan Pablo II Tú no estarías ahí En aquella San Pedro Santo Beato Si no estuviera aquí O sea Si tú no hubieras Leído ese libro Que yo saqué Y que esa estatua La mandó poner ahí Pío XII Hace 50 años Pío XII Este otro gigante De santo Que yo Que llegué A conocerlo También A Pío XII Juan XXIII También Lo he conocido Yo estudié Verga O sea Que ahí Cuando venía Él Siendo todavía Obispo Yo le servía Varias veces De monaguiria Y tengo fotos Con Juan XXIII Y a Beato Y entonces Así es que hermanos Pues repito Vemos como Como Juan Pablo II Ahora con la beatificación Del Papa Este libro Donde sea Que estoy llegando A la gente Está más preparada Porque con esta De la beatificación Todo el mundo Ha conocido más Este libro Que ha sido El rumbo De su vida De este libro Así que entonces Ahora esta tarde Estaremos estudiando Este libro A las dos y media En el Cerrito Cerrito Blanco Cerrito Blanco Cerrito Blanco Ya Bueno Yo no conozco A mí me lleva Como bultito Porque tantos lugares Que cambio Ni soy donde me lleva Pero es importante Que me lleven Y eso Gracias a Dios Así que hermanos Pues repito Este libro Pues ahorita He traído He sacado 5 mil Ante ayer De este libro Vamos a regalarlo Repito Esa condición Que lo lean En grupo Después de Rosario Y entonces repito Sabemos Que este libro Pues no solo Juan Pablo II Sabemos La religión de María Que se fundó Hace 90 años Exactamente En 1921 Pues exactamente Se basó En este libro El fundador Franduf Laico 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 Y así como Los laicos Los que quedan Más impactados Juan Pablo II Era laico Y este libro Lo transformó Franduf Era laico Y este libro Lo hizo fundar La religión de María Y escribió Escribió un librito Sobre Recomendando este libro Este libro Lo tiene todo Y ahorita Veremos Otro laico Que ha sido Este músico De Brasil Que fundó Los heraldos Del evangelio Ahora ya es sacerdote Pero recién es sacerdote Antes era laico Y leyó 33 veces El libro Que se Así como Se le volvió Como una droga Y después De leerlo 33 veces Quedó tan Desesperado Por hacerlo Conocer Que fundó Esta congregación De los heraldos Para que lo difunda A nivel mundial Y exactamente Hace poco Leí un de los libros Y decía Impreso en Bogotá 40.000 copias Era sacada Pero voy a Lima También Hay otra edición Están sacando Ellos también A nivel mundial Lo típico De esta edición Mía Es que yo le puse Al final Es exactamente 150 páginas Con los testimonios O sea Aparte del libro Después de estos testimonios Para que la gente Pues exactamente Lo lea Sistemáticamente Ya no así Digamos Cuando me consagro Lo leo De pelo cuarto Que a veces Ni lo leo Completo Porque no tiene tiempo Y entonces Que repite este libro No basta Consagrarse Después hay que leerlo Así como Otro San San Maximiliano Golpe Otro santo Un mártir Famosísimo De la última guerra mundial Que Hitler Lo mandó matar Mejor dicho Mandó matar A un soldado Y él le dio pena Y le dijo Por favor Suéltale a este Papá de familia Mátame a mí Y lo mataron a él Al padre Golpe Y por qué Y por qué No tuvo esa valentía De decir Mátame a su lugar Del otro Es porque Totus Tus El lema De este libro Donde uno Pues se entrega Totalmente Al servicio De los demás A costa de su vida Y repito Esto vale Para el mismo San Luis De Monfort A él También Uno Que estudia Los motivos Para empapar De este libro Uno es Que le costó El pelleco Podemos decir De modo popular O sea Le costó La vida A San Luis El demonio Mismo Le dijo Si escribes Este libro Te mato Y dijo Lo escribo Y lo mató A la edad De 43 años Así que entonces Repito Con varias circunstancias Que antes de comenzar A leer el libro Que es maravilloso Y con solo saber Estas noticias De que el Espíritu Santo Se lo dictó También dice San Luis Este libro Yo no quería escribirlo El Espíritu Santo Me cogió la mano Y hasta uno que ve Aquí he puesto Algunos pequeños testimonios El manuscrito Lo he publicado En internet Lo he escaneado Todo el manuscrito 200 páginas Y publicado En la biblia Mat.org Pero aquí he puesto Para los que nos manejan Mucho la computadora En la página 84 Un pedacito Del libro Del manuscrito Que está en Roma Completo Y entonces Tuve que achicarlo Por el tamaño del libro El tamaño es Como página Digamos así De fotocopia Tamaño grande El manuscrito Que tenemos en Roma Y aquí entonces Pero con lupa Se lee esto Hasta yo lo leo También así Que mi segundo idioma Es francés Yo el castellano Lo aprendí ya Después de 30 años Cuando me tocó Trabajar por aquí Entonces repito Uno ve aquí Un milagro Que esa tarde no tiene Línea debajo De cada renglón Y las 200 páginas Así Lo que nadie puede escribir Así es que Que se sube Y se baja Digamos La letra Lo hicimos Estudiar Y roba A tres grafólogos Que es lo que Esos grafí Más falsas Y ellos han dicho No, este no es normal Este no es algo raro Nadie puede escribir así Derechito Como computador A misma distancia Como renglón a otro Sin subir Y bajar Sin línea Abajo O sea Una cosa Repito Y San Luis Aquí lo dice Al frente Exactamente Número 114 Este libro No lo he escrito yo Sino el Espíritu Santo Agarrando mi mano Ya Entonces Repito Son circunstancias Que solo antes De comenzar a leer el libro Que después Cuando uno comienza A leer el libro Ya El fundador De esta campaña Que estoy haciendo Es un padre Chiri Mottich Que ha fallecido Hace 5 años Y me pidió a mí Que lo ayudara Y entonces Bueno Yo digo Que más quiero Yo también Estaba en este libro Este libro Yo lo manejo Desde el año Desde el año 28 de abril Del año 49 Ahí soy yo Un mes de preparación Un sacerdote Cada día Estaba ya En el seminario Menor Patricio Un francés Que dominaba Todo este libro El francés Paisano de San Luis Diariamente Una charlita El 28 de abril Fiesta de San Luis De Monfort Ya nos consagramos Oficialmente Según el libro Así que desde hace 62 años Estoy manejando Este libro Y pero Lo mismo le pasó Al fundador De digamos De esta campaña Que se llama Consegracio Mundi Que murió Hace 5 años Lucas Chirimotic Que vivía Bajo el comunismo Allá En el año 49 También En el año 48 Era un año Antes Que yo Pero sin Conocernos Recién Nos hemos conocido Hace 12 años Repito Él estaba Ahí En Ahí En Donde a muerte La fallecita Escopia Capital de Macedonia Donde también Nació Madre Teresa De Calcuta Y entonces Ahí estaba El padre Luca Seminarista El primer día Recién llegando Al seminario Era su pequeño Retiro Y entonces Le dieron este libro Sin saber así Al azar ¿Por qué? Porque a cada Seminarista Un libro Cualquiera En la época Este era El único libro Que había ahí Y entonces Dice él Que agarró El libro Y comenzó A leerlo Y se le quedó Pegado Como una Droga Por toda la vida La primera noche Dice Él No podía Acostarse Y como era El territorio común De los seminaristas Ahí En el barrio El comunismo Sabemos Que ha sufrido Mucho En el comunismo Toda su vida Desde sacerdota Del 49 Toda su vida Es sacerdota Hasta el 90 Que cayó El comunismo Y entonces Este padre Luca Así ha sufrido Entonces Repito Que él Desde la primera noche Comenzó a leer Cuanto apagó La luz En el dormitorio común Para dormir Pues porque Los demás Querían dormir Justamente Entonces Él se fue Tuve que ir Escondiendo el libro Al baño Y la gente Pensaba que iba al baño Como cualquiera Va a lavarse O le iba a lavarse Los dientes Pero nunca salía Él Porque estaba leyendo El libro Y estaba por el libro Una santa droga Digamos Y así Pues toda su muerte Pues murió El día De 5 años 23 de abril De la fiesta De la divina misericordia De la cual El padre Luca Era tan devoto Y entonces Repito Pues este libro Tiene esa fuerza He puesto otros testimonios De San José Robles Y en fin Muchos testimonios Sobre la importancia De este libro Y repito Pero el contenido De este libro Exactamente Es impactante ¿Por qué? Porque hasta el título Mismo El título dice Cosa De devoción Tratado A la Virgen Santísima El libro Está equivocado Por eso Yo he puesto Un subtítulo Ahí dice Preparación Arrida De Jesucristo Dentro De la parte De la página Uno O sea Que ¿Qué pasó Con este libro? Bueno Este libro Repite El demonio Le tomó tanto odio Que hasta quemó Las 96 páginas Primeras Con el título Así que No tenemos el título Y el primer sacerdote Que el padre Roturó Que encontró el libro Después de 130 años Además De muerte El autor 1822 de abril De 1842 Entonces Repite Encontró Este libro Tirado ahí Y repito Faltaban las páginas No había título Y es el manuscrito Recién Ahí en Francia Ahí en la misma ciudad De esa De esa De San Lorenzo Donde está sepultando San Luis de Monfort Que cada año Yo organizo un peregrinaje Desde Venezuela Hasta allá Hay muchos peregrinos De Venezuela Cada año El 22 de abril Que quieren acompañar A la tumba De San Luis de Monfort Y entonces Repito San Luis de Monfort Pues Lía Pues fue muerto El 28 de abril Del año 1716 Escribió el libro 1712 Y el demonio Cuando escribía el libro Exactamente Lo cuenta Exactamente En ese numeral 114 Como el demonio Para asustarle Pues le presentó No le dije Te voy a matar Para asustarle Mejor Le hizo ver Su cadáver O sea Más impactante Y con otro Tres videos Prácticamente El primero Destruía el libro Que hemos dicho Que por eso No tenemos Ni el título Entonces el padre Puso este título Así al azar Porque habla Bonita de la virgen Pero como habla Bonita de otros temas De la Eucaristía De Cristo Jesús Entonces bueno El título Pues yo he puesto Otro título Que el mismo Salud dice Este libro Se prepara El reinado De Jesucristo Número 227 Nos repite Este libro Pues tiene Varias Digamos Facetas Por las cuales Pues Se ha vuelto Tan famoso Que es Juan Pablo II Lo aprendió De memoria Ahí lo dice Que está Haciendo Algunos testimonios En la última página Donde el tercer Segundo testimonio Dice Yo no sabía De memoria Dice Juan Pablo II Porque tiene Unos conceptos Tan Hasta revolucionarios Que ningún sacerdote Nos atrevemos A decir Por ejemplo El numeral 20 Para dar un ejemplo De comienzo Que es el primer capítulo Está dedicado Al Espíritu Santo Y a las tres Personas de la Trinidad Vamos a ir El numeral 20 San Luis dice Algo atrevite Que ningún sacerdote Ni obispo Ni el mismo papa Dice El Espíritu de antes De San Luis Era estéril Y por qué Era estéril Porque exactamente Pues el padre Produce al hijo Y el hijo Con el padre Puso el Espíritu Santo El Espíritu Santo No puso a nadie Y entonces Durante toda la eternidad Antes de crear el mundo Se la pasó Millones Millones De años Sin hacer nada Y entonces Imagínate Ahorita Tenemos un programa Para parejas Entonces imagínate Una pareja Que no tiene hijos Es algo traumatizante Y conocimos Ahora busco Unos ginecólogos Médicos Para ver Hasta con métodos Salvajes Y brutales Y hasta Pues criminales Matando a veces A los A los Digamos Hermanitos Del bebé Otros 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 Fetos Etcétera Para la desesperación De tener un hijo Y entonces Imagínate tú El numeral 20 Que hemos dicho Dice San Luis Que dice que Pues el Espíritu Era estéril Ahí está Bien clarito Lo dice de frente Y con la palabra fuerte Dios Espíritu Santo Que es estéril Dice ahí Es estéril En Dios O sea Antes de crear el mundo Y entonces ¿Cómo se arregla esto? Dice San Luis Atrevidamente El Espíritu Santo De la Virgen María Soluciona el problema ¿Cuál es la solución? No que el Espíritu Sea Padre De Jesucristo Padre Es Yahvé Es Dios Padre Pues ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Primero Es la presencia De María Si María Santís Dice aquí San Luis No hubiera dicho Hágase Tu palabra La palabra No se hubiera hecho Carne Evidentemente Y como decimos Cada domingo Se hizo carne Por Naciendo de María Por obra Del Espíritu Santo Entonces Si María Se callaba El Espíritu Santo No trabajaba Y se quedaba estéril El trabajo Del Espíritu Santo Yo hasta lo llamo El Espíritu Santo Lo llamo Como la soldadura ¿Por qué? Porque así como Uno tiene dos pedazos De hierro Digamos Dos vigas De hierro Pero el techo Es muy largo No alcanza una Tiene que poner las dos ¿Qué debe hacer? Soltar las dos Para que alcance Y entonces Entonces La soldadora No agrega otro pedazo De hierro Sino que aprovecha Los dos Que ya existen Y ese es el Espíritu Santo El Espíritu Santo No agrega nada A Cristo Ni como padre Ni como madre No Porque el padre Estaba Verbo Dios padre Y ya ve Madre Estaba La Virgen María Entonces ¿Qué le quedaba? Soldar las dos naturalezas ¿Y qué necesidad había De soldar las dos naturalezas Para que saliera Cristo La persona de Cristo? Porque había necesidad Es una necesidad fundamental ¿Por qué? Porque si las dos naturalezas Hubieran sido como dos vigas Acercadas Pero no soldadas Se vieran abajo en el techo Igualito saldría en Jesucristo Si las dos naturalezas No estuvieran soldadas Intensamente Entre las dos El verbo No podía salvar el mundo ¿Por qué? Porque no tenía manos Para ser crucificadas Ni las manos crucificadas De la naturaleza humana Podían salvar el mundo Porque no tenía La fuerza divina Para borrar La basura del pecado Que es un pecado Contra Dios Y entonces Solo soldando Las dos naturalezas El verbo puede decir Las manos son mías ¿Y entonces por qué? Porque estamos soldados De las dos naturalezas Y recién Cristo Puede salvar el mundo Entonces ven ustedes La figura del verbo ¿Cómo explica el de San Luis? Concepto que ningún sacerdote No sabe manejar Y aquí el mismo San Luis Yo creo que nunca habló así Más que con el Espíritu Santo Pues le dictó a él mismo Ni sabía Dice un evidente Un evidente de Francia La famosa Marta Robin Exactamente Así nos decía Nuestro superior El padre Jean Drô Y San Luis no sabía Lo que decía Su mano daba la vuelta Y no sabía Al final el mismo Se sorprendió Viendo las cosas Que había escrito Y entre otros Esto Y así repito Por eso Repito este libro Cuando imagina Juan Pablo II Padre Lucas Chirimotic Leyendo este párrafo Que había sido Para nosotros Repito Que no sabemos Explicar la Trinidad Estos conceptos Nos quedan oscuros Y ver como San Luis Lo arregla Tan bonito Tan profundo Tan científico Tan bíblico Que uno dice Por eso dice aquí San Luis Dice este libro No se explica Dice Sino que se aprende Se lee y relee Leer y releer No te atreves Tú a explicar Yo mismo al comienzo Empiezo No he puesto Ninguna explicación Hasta las notas Del pie de párrafo Las he quitado Toditas Porque me parece Atrevimiento Decir uno Y yo arriba Hablar del Espíritu Santo Pero yo sé Más que él Voy a explicar Lo que dice Sería un derecho Digamos Ya va Para mí Digo que la emisora Acaba de salir del aire Ya va Ven Que hay un problema Acaba de salir del aire Ya vamos Y regresamos Cuando son las 10 y 38 minutos De la mañana En la oficina de Dios Es verdad lo que dice el Padre Padre Luciano El enemigo Atacado Los oyentes están pendientes Le comento que los oyentes Escribieron Ana salió La emisora del aire El Padre está hablando Ana queremos libro Ana donde exactamente Ana desde que hora Que hora va a estar el Padre Hay muchísimos mensajes Escuchándolo Padre preguntando Es más Cuando la emisora Salió del aire Lo escribieron Padre 62 años Verdad con la devoción De San Luis María de Monfort 49 que lo voy Que lo voy Pues cargando Por todo el mundo Cuéntenme algo Padre Cómo fue el llamado Verdad de Dios A usted Para poder Este Hacer difundir Esta devoción Cómo lo tocó ¿Cómo lo tocó el Señor? Una necesidad especial O fue un llamado así En oración Cuéntenos eso Yo no soy un místico Como Enzo Y como Gloria Y como tantos Y como tantos Otros místicos Como Juan Peregrino Ayer estuve con él Todo el día Y repito Crivellant Otra Otra Morín Ahí Una mística Grandiosa Que también Enzo fue hasta allá Pero yo le gané a él Entonces Llegué antes Y así Gracias a Međugorje Así que gracias a Dios El mundo está lleno de místicos En todas las ciudades Se encuentran En fenómenos Hasta materiales De plumas Que caen En fin Ahí en Morín Tiene fotos El mismo Enzo Sacó fotos Así milagros Que la Virgen Estaba haciendo otra cosa Lo que le sacó Así que repito Mi vida es bastante tranquila Si Međugorje Por ejemplo La primera vez que fui Sí vi La primera vez en mi vida El sol dando vueltas A ocho kilómetros La vida de Međugorje Donde yo me quedé Y repito Dormí un lato Porque había pasado La mala noche del viaje Y entonces Así que repito Pues mi vida es bastante normal Salvo repito Cositas Así que todo el mundo Tiene ahorita Estos fenómenos Del sol Etcétera Así que mi vida es normal Pero de todos modos Pues sé que estoy haciendo Este trabajo Con alegría ¿Por qué? Porque son cosas evidentes Ahí está Juan Pablo II Y mismo el sacerdote Le dio el libro Lo veo tan bonito Que no hace falta Ninguna revelación De lo Espíritu Santo Un concepto Están profundos Novedosos A la vez Que nos ayuda Ahora yo A nivel personal Por ejemplo Cuando yo tenía tres años Mi hermano mayor Que tiene ya Pues sus años Evidentemente Ya tiene Sigue trabajando Así como yo también El sacerdote también Diez años mayor que yo Y entonces Y él ya era seminarista Así que imagínate tú Un seminarista Vestido de seminarista Con los padres Combonianos Que lo acampaba Estaba con ellos Lo acompañaban a la casa Con sus revistas Que traían El año 40 Por ahí 40 Exactamente 39 40 Y entonces Con la guerra mundial Además con el trauma De la guerra Entonces ya uno comprende Como Como pues Pues la vocación Era para mí normal Ser bueno Sacerdote Mi hermana me cargaba Me acuerdo Yo me acuerdo Me cargaba Tres añitos Nomás tenía yo Yo tenía campo Así que por el campo Tenía que andar Así que De hecho así Me nació esta vocación En mi acuerdo Un sacerdote Decino mío De Catiñano Un pueblito cerca del mío Murió En África Se supo A muerte Estar sacerdote Recién había llegado A África Yo casi ahí Sentí como Como una Tengo que ir A reemplazarlo Siendo niño Digo yo Si el otro ha muerto Bueno hay que ir A reemplazar O sea Cosas normales Que uno Donde hay problema Uno quiere poner la mano Poner el hombro Así que todo esto Después la guerra mundial Ya se lo remató La cosa Imagínate Mi ciudad Mi ciudad pescara Destruye 120 mil habitantes De regular tamaño Y fue destruido El 85% Por la guerra mundial Y mi hermano Erito También Bueno Entonces hemos sufrido De la guerra No encuentro detalles Mi hermano sacerdote Tengo que dejar En el seminario Hacía intérpretes Exactamente Como traidor Exactamente De los alemanes Porque estaban Con los alemanes Y era obligatorio Defender a ellos Y como iba a pasar A defenderlos Así que mi hermano Se volvió De ser todo Con peligro De ser muerto Casi todos Sus compañeros Los mataron A todos Sus amiguitos De mi hermano sacerdote Exactamente Porque exactamente Pues no eran En ejército Y entonces Y mi papaguerito También Ahí los bombardeos Y entonces Repito Yo entonces Me preguntaba yo ¿Cómo es posible Que millones De digamos De gente 50 millones De muertes En la última guerra mundial De soldados Que de Alemania Vienen a matarnos De Estados Unidos Con las bombas Y nosotros A ellos Porque esa arena Abajo Cada ciudad Había Pues cañones Caían como busco También los aviones Ellos nos mataban Con las bombas Y a ellos Nos mataban Con los cañones Caían abajo Y entonces Yo decía ¿Cómo es posible Que los poes Vienen aquí Ellos a nosotros Y a ellos Nos matamos No Cuando yo sea mayor Pues yo voy a Soltar otras bombas Ahí está la bomba Exactamente Está ahí La bomba Y repito Yo tiro esa bomba No mato a nadie Y nadie me mata a mí Y a 50 años Sacerdote 62 con el libro Y gracias a Dios Toda parte Podríamos decir Padre Luciano Que es una bomba Mundial Así como la guerra Mundial Padre Luciano Así como nosotros Nos emociona Escucharle hablar También a nuestros Hermanos oyentes Les emociona También Porque la cantidad De mensajes Que hemos recibido En esta mañana A raíz de su visita Y de la propagación De ese libro Tan maravilloso Que usted nos ha venido A presentar En esta mañana ¿Dónde podemos Conseguirlo? ¿Verdad? Así como Nos escuchan Parro Coctizada Diáconos También escuchan Integrantes De la religión de María Como usted bien lo ha dicho De la cooperidad De el corazón de Jesús De X De el grupo apostólico De X ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Todos los movimientos apostólicos? Todos los movimientos Bueno, el libro está Por si acaso Mi dirección de Roma Con el email Así que yo Cada noche Esta mañana Yo he llegado ahí A la una Más o menos ¿No? Enzo Se ha pasado Una mala noche Y después Y después Me he quedado Más tiempo Exacto Eran las dos Y yo todavía estaba Contestando a los emails Que me llega Un de Australia Por ejemplo Me ha llegado esta mañana Etcétera Si ya repito Ahora Los emails Ahí están Padre Luciano Hotman.com Esto no es infalible Entonces me llega El email de Australia Yo le mando El email La carta A Australia Para que reparte El libro Me llega de Estados Unidos Le indico La dirección De Estados Unidos En Miami Tengo 10.000 De estos En Caracas Tengo 5.000 Manda milagros Y ella manda Los libros En el Perú En cada país Lo he sacado En Chile En Uruguay Paraguay Argentina Y España Todo este libro Ha salido En cada país Y esta es la edición De Caracas De hace 3 días Bueno Lucero Vamos a informarle A los oyentes De Alferería de Dios Que esta tarde Usted va a estar En Cerrito Blanco En la parroquia La Candelaria Y mañana va a estar En Uno Caro Así que Ahí pueden ustedes Contactarlo a él Y ahí pueden adquirir El libro Que es gratis Así que Le invitamos Para que esta tarde En algún país A partir de la noche 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 Ya repito Este libro es gratis Pero cuídate No, no Con la condición Se regala Pero con una condición Hay que escribir Vamos a reorganizar El equipo Dios es sano Y parroquial Vamos a imprimir Ahora los formularios Escrupulosamente Por respeto al libro No se puede recibir Así nomás Jesús decía Una palabra fuerte Cuando una vez Incrudentemente Yo en Paraguay Me acuerdo Regalé el libro Así sin exigir Explicar mucho Los requisitos Después cuando Una señora gordita Que ella ya conocía El libro Hacía tiempo Padre Estaba preocupado No quería hablar Me tenía miedo Pero explica Dijito Cuál es tu problema Es que nosotros Nos han dicho Que este libro Hay que tener cuidado Porque Jesús ha dicho No entregue las perlas A los Puertos A los puertos A los cerdos Y entonces No quería decir Pero Jesús lo había dicho Jesús lo había dicho Así que estrictamente Prohibido manejar el libro Sin esta condición De leer Un grupo de tres personas Los tres tienen el libro Pero deben leer En grupo Entre vecinos En las iglesias Y por escrito Y controlado Una directiva Dios es sana Completa Secretario Por favor Comienza a cranear Que nos ayude De secretario Tesorera Ahí está Ya he traído Los formularios Para completar Hasta extensionista Para fundar En las parroquias Donde no hay Etcétera Y aprovechar Este manantial Que suelta agua Y a veces Queda tirada Ahí Amén Ahí está Tiene que poder Entubar El ponés De los tubos Y repartirlas Pero bienvenida A toda la gente Que le saca el jugo A este librito A este librito A Dios es sano ¿De qué congregación Es el Padre Luciano? Este libro Repite De laicos No hay sacerdotes Puros laicos Así como la religión De María Pero entonces Para eso El Padre Luca Por ejemplo Estuvo y le Era diosesano Etcétera Que pues claro Se hizo monforteano Al final Para poder tener Así ayudas Y hay jesuitas O sea Como apoyo Nada más Pero así como La religión De María Todos son laicos Y cualquier sacerdote Apoya como consejero Pero no hace falta Cuando no hay No pasa nada Los laicos Es un trabajo sencillo Regalar el libro La religión De María Es mucho más pesada Y cualquier movimiento Es más pesada Esto La religión De María Por ejemplo Tiene dos horas De trabajo De cada semana En equipo Y una hora De oración Hora y media Y así Todos tienen así Reuniones Fuertes Y bueno Y largas Este libro Por eso yo lo llamo Este libro Escandalosamente Lo llamo El libro Para los flojos Porque solo pide Una sola vez mensual El rosario Y tres minutos Una sola página Pero Eso flojito No quieren que sean Tan flojitos Porque si pasa Más de un mes Ya les quito El libro Ay Dios Padre Usted ha hecho La salvedad De meditarle En grupo ¿Verdad? Así es Para la reflexión Personal O meditación Personal Es conveniente O usted Recienda Esto ya está Eso por añadidura Ok Por grupo Es por lo menos Digamos Una vez al mes O por semana Pero exactamente Como vuelvo a repetir A un grupo De tres O de veinte O de cien Se les da A cada miembro Del grupo Si fuera Solo para leer En el grupo Pues ya bastaría Un libro Lo cual cuesta Un dineral Tenemos un montón De deudas Pero exactamente Estaba prohibido Pedir dinero No son del dinero Se pide a Dios Y dicen Dicho El que pide a Dios Se pide poco Es un loco Así que hay que pedir Y entonces Hay que pedir mucho Aquí pedimos mucho Me llama la atención La página setenta y nueve El capítulo tres Dice La verdadera devoción A la Santísima Virgen Dice que ella Es interior Tierna Santa Constante Y desinteresada ¿Qué nos puede comentar De esto Pablo? Dice que después De haber desenmascarado Y reprobado Las falsas devociones Nos dice el autor A la Santísima Virgen Conviene presentar En pocas palabras La verdadera La verdadera devoción Para él es interior Tierna Santa Constante Y desinteresada Repito pues Con este libro Hay que evitar Las palabras Que estamos Que estamos Utilizando Porque a veces Utilizamos la palabra Meditar El libro Otra vez Estudiar Otra vez Comentar El libro Este libro Está Repito Estas palabras Me parecen Digamos Una ofensa Una falta De respeto Porque comentar La memoria Y al fondo La lectura De este libro Así que repito Este libro Repito Se lee Y se contempla Ahora Lo que se puede Haber Y se debe hacer Si uno quiere Por ejemplo Es testimonios Preguntitas Y se leyó Y se lee Uno ve La belleza De ese renglón Y así Poco a poco Se vuelve Como una pequeña charla Pero con este A golpe De lectura Del libro Como si fuese Una lección divina Igual así Que uno Por acá También aconseja Que se puede Hacer un rosario Antes Se debe hacer Se debe hacer Cuando Repito Esa vez Al mes O por semana Pero repito Sin embargo Fuera de eso Uno lo lee Como el Papa Cuando quiere Como quiere En todo el mundo Lo lee A ver Muchas iglesias Diariamente Lo lee en este libro En Paraguay Una señora Yo lo leo Solito Todos los días A las 3 de la madrugada Yo leo el libro Y qué cosa Bueno Cada uno Le saca el jugo El libro Por eso repito Uno lee Hasta dos esposos Yo le doy el libro A los dos Un libro Cada uno Porque exactamente El esposo De repente Está en el trabajo Va al trabajo No sé En autobús Lee el libro Y la mujer Está al mercado Espera su turno Lee el libro Así que esta es la estrategia De este libro Para aprender La memoria O por lo menos Seguir leyendo Como Juan Pablo II Por acá nos dicen En la mensajería De texto Les quiero dar Algo especial Pero tengo Tengo un problema Y muy serio No sé cómo dárselo Es un abrazo envuelto Besos Y tantas bendiciones Un abrazo también Yo cuando hacíamos la oración Pedíamos por todos los sacerdotes Que también son Nuestros papás espirituales Que son El sacerdote Que nos confesó Por primera vez Que nos dio la comunión El que nos confirmó Y todos los sacerdotes Los sacerdotes Es un abrazo envuelto Así que trajo De Francia El cuerpo de San Luis Está en Francia El Papa Juan Pablo II Se fue de peregrino El 19 de septiembre Del año 96 Hasta la tumba Un pueblo pequeño De 3.000 habitantes San Lorenzo Y ahí a 400 kilómetros De París Más o menos Monforte Está un poquito más arriba Donde nació Y también un pueblo pequeño De 3.000 habitantes Así que repito Hermanos Hay el cuerpo de San Luis Y cada año Yo me voy Con los peregrinos Aquí desde el servicio De Venezuela De San Cristóbal Y en todas partes Hay peregrinos El 20 de septiembre A través de Entonces les voy a dar La bendición Por intercesión De San Luis De Monforte De San Padre Pide todos los santos La bendición De Dios Todo lo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre usted Sobre los oyentes Sobre cada uno De sus familiares Y permanezca siempre Amén Amén Padre ¿Cuál es el llamado Que le hace a las personas Después de que aquí En Barquisimeto Han sido profanadas Varias imágenes De la Divina Pastora Que están en las plazas públicas? Sí, pues Gracias a Dios Desgraciadamente Se repite a nivel mundial Este odio A la religión católica Es que nosotros Nos oponemos A todas las leyes De moda Casarse entre hombres Anticonceptivos Abortos Todas las leyes Democráticas Del mundo Ahora Son perversas Y por eso La iglesia católica Es una iglesia Casi la única Que defiende Todo esto Entonces Evidentemente Tiene problemas Con todas las fuerzas Negativas De la mundo Y por eso Pues tenemos que estar Preparándonos Como Jesús Si me han odiado A mí Odiarán a ustedes Así que no hay problema Sabemos que hay que prepararse Así se divide Este conflicto Puede ser Combatidos Por todas partes Así es Te vamos a la radio Gracias Que aún no hemos podido leer Usted